Nunca se vive suficiente, le dijo ella al dependiente Nunca se vive para siempre, y fue entonces urgente Que no entiende el reflejo, no conoce al oponente Falta de ternura, compromiso indigente Volveremos a vernos en cualquier otro continente Que me ayuda si no yo a caer con la pendiente Cuando no queda de mi brota Y si ya tengo el agua que me da la lluvia Y conozco lo grande que me da el cielo Y ya tengo lo oscuro que me da la noche Y entiendo lo que pasa cuando darte el fuego Y se abre los caminos cuando hay estrellas Y puedo vivir con lo que cae al suelo Y no me pasa la esperanza, gracias a la mañana Yo no necesito poder ¿Quién más de aquí? ¿Quién? ¿Quién más de aquí? ¿Quién? ¿Quién más de ver? ¿Cómo se levanta la gente? Yo no necesito poder ¿Quién más de aquí? ¿Quién? ¿Quién más de aquí? ¿Quién? ¿Quién más de aquí? 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 Para tardar en llegar No me importa esperar Si me atrevo a cruzar Esta línea No creo que vuelva Pero recuerda Mi fe es intocable Y sé cómo salirme de las cuerdas En mí la luz Y las tinieblas Partituras rotas Todas en las corrientes Entre las piernas Tentamientos en las celdas Si no nacen Y en ti Se en el sol Ya tengo agua que me da la lluvia, que conozco lo grande que me da el cielo Y ya tengo lo oscuro que me da la noche, que entiendo lo que pasa cuando arde un juego Y se abren los caminos cuando haya estrellas, que puedo vivir con lo que caiga el suelo Y no me falta la esperanza, gracias a la mañana, yo no necesito poder ¿Qué me está aquí? ¿Quién? ¿Qué me está aquí? ¿Quién? ¿Quién puede ver cómo se levanta la gente? Yo no necesito poder ¿Quién más aquí? ¿Quién? ¿Quién más aquí? ¿Quién? ¿Quién puede ver cómo se levanta la gente? Yo no necesito poder ¿Quién más aquí? ¿Quién? ¿Quién más aquí? ¿Quién? ¿Quién puede ver cómo se levanta la gente? Yo no necesito poder ¿Quién más está aquí? ¿Quién? ¿Quién más está aquí? ¿Quién? ¿Quién puede ver? Se levanta la gente, yo no necesito poder ¿Quién más está?